Estamos en el mejor sitio del Centro Comercial La Estación y les estoy hablando de Brooklyn, ubicada en el tercer piso. Y nos trasladamos a un sitio continuo, al sitio bar y estamos en este momento en Brooklyn, un lugar con un ambiente totalmente diferente, una música crossover donde pueden disfrutar ustedes con sus amigos, con su pareja, con cualquier persona. Así es Rose, además que qué delicia de poder disfrutar de esta comida que se ve exquisita, además los hoteles Rose que hacen acá son magníficos. Bueno, yo les cuento que ya, como todos saben, se aproximan a Copa América y este sitio está adecuado y perfecto para venir a vivir minuto a minuto cada partido. Bueno y ahí Brooklyn está ubicado en el tercer piso del Centro Comercial La Estación, vamos a seguir disfrutando. Gracias por ver el video.